A los 11 minutos iba a llegar la primera gran emoción de la noche, eran superiores los turcos, manejaban mejor la pilota. Gran centro, una delicia lo que hizo Nuri para el cabezazo de Deniz, descuidado por los zagueros uruguayos. Y Turquía, que jugaba mejor, comenzaba a mandar en el resultado. Este resultado empezaba a dejar al conjunto de Gustavo Ferrín al margen de la competencia. Sin embargo, cuando peor la pasaba, el gol en contra, tras la asistencia de Von der Puten, entraba Elías Figueroa, termina venciendo a su propia valla Murat. Y el 1 a 1 uruguayo, que más allá de la superioridad turca, a nivel colectivo, desnudaba algunas falencias en el conjunto europeo que hacían ilusionar con una victoria uruguaya. Con un milagro uruguayo, que parecía que se cristalizaba con Elías Figueroa. Gran jugada dentro del área, que bien la tocaron entre Von der Puten. También apareció el capital Martín Díaz, para combinarse luego de esta delicia intentada por Enzo Escorza. El mejor de Uruguay, el hombre que siempre la pidió, el más guapo, el técnicamente más dotado, ante la ausencia futbolística de Von der Puten, que no apareció en toda la noche. Escorza fue abanderado, pero Uruguay lo pudo sostener hasta poco más de 10 minutos del cierre, cuando iba a llegar la aparición en la cancha de este gigante. El número 11, Osgur Khan, para en la primera pelota que tocaba, llegar a la igualdad y le anulaban el tanto. Pero en la segunda, marcó la igualdad y en la tercera la asistencia para el tanto de Tepfik, con el que Turquía logró la clasificación para los cuartos de final y con el que Uruguay quedó al margen. Fue el relato de Gustavo Sima, nosotros nos reencontramos con más Mundial Sub-17.